Ahora listo ahí Jovan Miller viene con el lanzamiento, Eras está sacando batazo elevado profundo por el jardín derecho, la pelota va para atrás, sigue para atrás y desaparece en el más allá, con run de Leonardo Eras por todo el jardín derecho, se lleva por delante a Nico Vázquez y a Anthony García y los mariachis ya están ganando tres carreras por cero. Cuando viene el envío y otro contacto sólido, allá va por el jardín izquierdo, la pelota, volando se fue, cuadrangular de Luis Alfonso Cruz, su primero en esta serie de campeonato y los toros quieren cornar, se ponen en la pizarra, encuentra un disparo de Anthony Vázquez y esto se pone tres carreras contra dos. ¿Ha sido más cerrado el juego? Bueno, pues la contestación rápidamente en el cuadrangular. De grandes contactos, de mucha velocidad como Isaac Rodríguez, que encuentra el imparable, allá va por el jardín central, tranquilamente Carrillo va a llegar a la registradora a pesar del tiro, se colocan corredores en las esquinas y este juego se ha empatado, responde Isaac Rodríguez con el imparable productor. De Reynel Rosario estuvo fenomenal en ese aspecto, el rodado a las manos de Luis Sardinas va hacia la intermedia, otro a la inicial y quieto por la inicial. Llega la carrera de la ventaja para los toros de Tijuana, se pusieron adelante cuatro contra tres. Eso es, eso que ni qué, aquí viene Cruz, se va de hit y va a venir una carrera más, hombre, hombres en las esquinas, pero la pizarra aumenta cinco por tres. Y lo que decíamos de Enrique Álvarez, bueno. Reynel Scandilla, vengan a los acereros, saca el madero, lo hace sonar, así hasta la zona que cubre Navarro y Lake, me parece que sería lo suficiente. ¡Ay, vaya golpe! Que llegan directamente en home. Peter, Peter, ¿qué pasa? Le acaba de marcar el out, el umpire de... Viene el tablazo, García va espejando, antes de llegar a tercera le dicen que lo saque, que se adelante. Mala decisión. Ahí, no se alcanza a ver. No, no lo movieron. Muy inteligente porque se pone a hacer la labor de receptoría delante del plato, precisamente por la plata del pie. Y ahí se está marcando el out, y de esta forma, dramática, realmente dramática, están retirando a Anthony García. Me parece que se aborazaron, ¿no? No había out ni siquiera, como para mandarlo a homey aquí. Ahora sí, un batazo, tres segundos, por el fondo del jardín derecho. Y va a caer, entonces, ahora sí, una carrera. Así es, entonces, como estos mariachis tocan a la puerta y van. Ya se declara listo ahí en la lomba de las Serpentinas, Fernando Rodney, quien se prepara. Viene con el lanzamiento, el rodado. Es corto por los toros del segunda. Ahí está el intermedialista, pisa el tiro a la inicial. Y se acabó el juego. Se acabó el juego. Ganaron los toros de Tijuana. Y con esto, se proclaman campeones de la zona norte. En seis juegos, terminan con las aspiraciones de los mariachis. Y estarían jugando la serie del rey a partir del próximo lunes, ahí en su casa, cuando reciban a los leones de Yucatán. ¡Qué momento del juego, Ariadna! ¡Qué momento con este triunfo de los toros ante los mariachis!